Y ahora está, para el primero parejo que sale a bailar automáticamente y que va a estar sin ir de la porquesta Así que, ¿no? Sigue, sigue gozando, sigue bailando ¡Que sea el desplomado! A la primera vez que se va a bailar conmigo ¿Aquí? ¿O qué? Vamos a ver, ya ¿Y el desplomado no se viene? ¿Dónde dice el desplomado o quizá? Al primero por el que le saque a bailar a mi tarrudo se va a ganar su... Sí Ya, el desplomado no se viene Basta a poder, venimos avisetando, siguen sin sabor Tony ¡Viene! El desplomado no se viene como olor Solo son Rachel y no me pongo Y no me pongo yo ni la pista de baile No me pongo yo ni la pista de baile Póbelo, como tú quieras Así que, póbelo, como tú quieras Como tú quieras Así que, póbelo, como tú quieras Ya vi todo para querer, yo te pongo Ale Aunque no rac洩 mucho de зачем Aquí se tiene a bailar, aquí se tiene a gozar Es Isabel, Isabel, ¿dónde está Isabel? Isabel está de ahí, la compañera, ahí está Y que vive el santo, y que vive el santo Bueno, se viene, se viene para ti Y las palmas arriba, para pues a los bachitas de unir Arriba vamos A mí me llaman la borrachita, porque vivo tomando A mí me llaman la borrachita, porque vivo tomando Pero me avísate, sigue con tu muerto, yo seguiré y llevaré el gato Pero me avísate, sigue con tu muerto, yo seguiré y llevaré el gato ¿Cómo para olvidar? 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 Y para arriba, y que suena, y que suena, y que suena, y que suena esa patina Porque vivo tomando? A mí me llaman la borrachita, porque vivo tomando Pero me avísate, sigue con tu muerto, yo seguiré y llevaré el gato Pero me avísate, sigue con tu muerto, yo seguiré y llevaré el gato Como para olvidar, y que suena, 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 y ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¿Cuál es su guía? Yo jamás No quería cantar Porque te guste No quería cantar Porque te guste No quería cantar No quería cantar Pero voy de tu lado a mí No quiero verte Nunca más Así que fuerte 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 Ya no te quiero Ya no te quiero Así que fuerte 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 Ya no te quiero Ya no te quiero No te quiero No te quiero A ver levantando la mano Hombre que no levanta la mano porque lo tiene chisito No A ver A ver A ver A ver A ver A ver Las chicas son Nara Subrino ¿Y dónde están los chicos? ¿Dónde está la gente en Terapono? Para galletas, feliz cumpleaños La gente en Hong Kong ¿Dónde están los chicos? ¡Dar las fotos! ¡Bigota! Ahí están la gente de bigota que el día de hoy está... ¡Epatrona! ¡Sí! ¡Dipo ahí! 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 Y una loba Y de tu boca devorarle cada vez lo muertes Búscalo Sí Y todos los amigos de Cárate Sancor y gancho Sí Ay, ay, ay Bueno A ver, Truquillo De amor Sí A ver, Truquillo ¿Cómo es? No me preocupas Ete No me preocupa No me preocupes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!